Se te fue la flecha hasta allá, hasta atrás. ¿En serio? Ajá. ¿Y tú estás lista para tu clase de hoy? Yo sí estoy lista. Pa' todo siempre. Pero lo que sí es que tengo un... Bueno, tú estás muy equilibrada, si no lo mental. ¿Está claro? Ajá. Pero ponme atención, Rosario. Ponme atención porque si no mis palabras se van al aire y lo que te estoy enseñando te va a servir para el resto de tu vida, ¿OK? Nadie más te lo va a enseñar. Cambia la actitud. ¿Listo? Está bien. Vamos. Toma el arco. ¿Cuál es tu mano? Vas a sentir todo a tu alrededor, Rosario. Siéntelo todo. Fuera de ti, atrás, adelante. Y sobre todo, siente dentro de ti. Levanta el arco. Cuadras tu cuerpo de esta manera. Tensiona. Eso, eh. Respira. Relájate. Siente el latido de tu corazón. Cuando quieras. Ay, ay. No, yo sé que no va a pasar. Créeme. Por la chamba, por lo que hacemos. Porque no es tan bien involucrarnos. Porque se puede malinterpretar y va a acabar mal. Está bueno. Si no quieres que me confunda, entonces no quiero vivir aquí. Hace lo que quiera. ¿Está claro? Va. Que por diablo va caminando en las calles por ahí. Con todo eso no vivía. Ten cuidado. Mirela, mirela, mirela. Por ahí. Ey, mamacita. Peligrosa. Ey, mamacita. Traicionera. Ey, mamacita. Ahí estuvo, güero. Yo creo que tú ni estas clases, no yo. Pero vamos a estar bien, te lo prometo. Donde estemos, vamos a estar bien. Enano, échame la mano para que las cosas fluyan. ¿Y esa almohada? Se queda aquí. ¿Y ese aparato? Ah, no, pues... Dásela, señor hombre. Tú a ver. Ya, vamos. Llévatelos, Carlos. Vamos. Calájese, vámonos ya, enano.